Buenos días mi gente, excelente domingo, salió el sol, a todo lo que da Má ching, esperemos que tengamos mucho trabajo Pues mi gente, ayer no les pude compartir video porque, pues la chingada, tuvimos tanto trabajo en el lavado, oiga Que que bárbaro, la neta me siento muy contento porque rompimos un record, no es mucho no, pero Pero, lavamos 20 carros ayer en el lavado 20 carritos, normalmente Pues no se lavaban tanto, pues Aunque le agreguemos lo del agua, lo de la lluvia y eso, pues había una mala administración en el lavado Y pues ya tengo yo con el lavado como unas 3 semanas, lo agarramos nosotros y pues ya estamos nosotros al pendiente que los carros se vayan limpios y la chingada, que se vayan bien, bien atendido el negocio de lavado también Y la verdad es que me da mucho gusto de que, de que pues se esta, la gente dando cuenta que los carros se van limpios, que hay una buena tensión y pues estamos agarrando clientela nuevamente en el lavado y me da mucho gusto Y les también, de igual forma les hago la invitación a toda esa gente que mira este video, que viven aquí en Culiacán Y más que viven cerca aquí de la colonia Ignacio Allende y saben del negocio de Maricos en la Antena y el autolavado Porque se echan la vuelta, contamos también con detalles de interiores Y pues esta toda madre porque llegas, te lavas tu carro y pues puedes comer, pues te puedes chingar una tostita de ceviche, una estaquita del gobernador, estaquita de Marlin Pues esta toda madre, el negocio pues, lavas tu carro y comes, pues esta toda Y bueno, les quería compartir eso y me da mucho gusto de que nos esta yendo bien aquí en el negocio Pues estos días que han pasado, no he dejado mucho el agua, no, pero ya cuando sale el sol y esta todo bien, bendito Dios y trabajo Y pues solamente, ahí llegó el marisqueo Compartirles que la mañana es la que rinde y que no hay que desanimarnos Todo en esta vida es un emprendimiento y poco a poquito se logra hacer las cosas Ahí está el viejón, el nini, está toda la plebada activada Ánimo mi gente, la mañana es la que rinde, espero compartirles hoy domingo un video Oye, entonces ahora que vas a trabajar los maricos, que vas a querer wey, de ponerte mallas o falda Una malleta ¿Puedes estar en el camel 2? ¿Qué pasó? Supuestamente aquí viene el comandante Chanón Vamos a ver si es cierto En el loma Comandante Chanosky ¿Qué rollo? Chela que Chela mama Hombre wey, la verga está enfadada, la verga no salí Estaba enfadada, no salí para ningún lado ¿Te daba castrofobia? Sí ¿Qué dijiste? Mejor no voy a trabajar a la vez Sí, no, vale verga Qué rollo Nachi Aquí está el comandante Chanoc Qué rollo ¿Cuándo haciendo las compras wey? Ando haciendo las compras, vine a comprar la alovina wey Vine a Vamos a comprar ahorita refrescos Las cocas, ¿te gustan las cocas? Sí Y más bien helada Bien helada, man Ya fue por el hielo Oye, pues ayer tuvimos un vergal de trabajo Sí, ya mire Un vergal de trabajo Pero hubo consecuencias Ah, pues que verga quemaron la pastilla Quemaron un poco Porque Porque no pararon la vida Exactamente, no paró wey No, pues por lo mismo Se quemó un cable wey Pero ya, ya, ya le hablé a un A un chavalo que se dedica a ese rollo Y ahorita lo vamos a arreglar A un... Porque Imagínate, es dominguito, día bueno Salió el sol Ya tenía rato que no salió el sol Oye, ya tenía como cinco días que no salió el sol Y como para no abrir el lavado, pues como que no va No, pues vale verga Aparte ya nos cayó un detallado de interiores Eh A ver trabajo, chavalo Hay que ver, hay que ver El plomo sí donde va, el plomo El plomo sí donde Y la cagada No, pues valió verga la máquina Y la cagada Flota Flota Jajaja Uncha la que Uncha la mamá ¿Eh? ¿Cómo los qué? Jajaja Se iban a casa wey sin trabajar, sin nada ¿Eh? Pude de baquetón ahí en la casa no ¿Cómo me voy a chambiar? Oye, hay mucha gente que si la aplica uno Sí, no, no Se levantan a la mediodía ¿Y de dónde vamos a comer? Se rascan el ombligón Túmbale a la gañona Y a ver qué hacen A chambiar, a la vacarro A losa, a lo que sea De Madiquedo De Madiquedo He perdido Pelando a los Camadones En el Rayo en Cochinero En el Rayo en Cochinero Jajaja Ya ti ¿Qué tiene? ¡Chanovky! Eh, vamos a tener que comer perro caliente Uno perro caliente Jajaja Jajaja Un ojo dog O si no Hot dog Hot dog Eh, así no te va a caer la maldición de Tutankamón Ah, si no, no va a caer la maldición de Tutankamón Jajaja Oye, ¿Pero tú qué significa ya? ¿Cuál es la maldición de Tutankamón? Sí La maldición de Tutankamón, hermano Ahorita te lo voy a explicar Jajaja Una comida rápida, chanovky Para eso, porque Para que nos rienda bien la mañana, hermano Tenemos que lavar mucha losa, hermano Muchos carros Y en el Rayo Cochinero Jajaja ¿Puedo ver el desayuno que me estoy echando, déjame? Hombre Ayyyy Chiquito, dije que era el Meño Jajaja 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 ¿La verdad? Jajaja Me falta un camión, wey Me falta un camión, wey ¡Hay que lavar, wey! Cachetón Cachetón ¿Pen? Cachetona Cachetona Vamos a deleitar un caldito de papa Con queso Cajeta Casi me mocho el dedo Casi me mocho la cara No Cuánto valen esos dedos Puro caldito de papa Cuánto valen Vale más que tu moto No me puedes salar bien Mejor me voy Se nos fue el cachetón Te vas a poner el traseo en la cara Qué chico No te digo Está bien Cachetona Estás bien salado Tú también Estás cruzando la raya Tú también Yo te dije Estás viendo que estoy bien salado Lechirito Yo te dije Está viendo que estoy bien salado Y poniéndome esto por aquí Yo te dije que estoy muy bien No va a caer nada en el lavado Nada de carro Déjame hablar por favor Ponte a comer Si te vamos a quedar el caldo Esa pidadora ya pinta Una limpieza Yo te dije Yo te dije que si te burlabas de mí otra vez Ya no ibas a regresar a la casa Así que te quedas Te quedas Y te saco tus chilas ahora mismo Y te vas a la calle ¿Ok? Saludos a todas las damas Es que le pegó la otra Guachete como trae los pesetes Ya le pegaron Me zumba el oído Me zumba La que trae el Del huelo ¿La tóxica? No sabe qué decir No, no, no No ¿Quién? La noda Tu tía ¿La tóxica? Aprovecho, hijo Gracias, mi amor No, no, sí, güey No, no, no Anda de ganado y rey Anda de ganado y rey Ay, cochino A ver si Cómo va a estar La comida Anda de ganado, chenito No, no, no Qué chulada Qué manjar Ey, déjame comer Este chingado Que aquí no quede Ah, entonces Me dice Mayate Qué bonito Huele a pinol Qué bonito Huele a pinol ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Le Lavado interiores Está rico Vamos, vamos, vamos Papá No puedo pedir más Es que salían la boya ¿Cómo vamos a lavado Carros ahora, nene? Ay Unos ocho carros más Mira, ya, ya Mira, bravo Este encargo que nos dejaron aquí Ay, papá Ay, papá Inundación Inundación Los estragos de la rueda El piojo Se están inundando Todos, pleno Se están inundando Apúrate, nene Apúrate, nene Ey, ey, ey Yo soy ¿Quién trae en la cámara? Yo Bueno, dígate ¿No? Ey, estás robando, cabrón ¿Cómo dije? ¿Cómo dije? Gerente ¿Quién trae? ¿Quién trae? ¿Quién trae? Qué pasado De ver Sí, hermano Algo bien, carnal Sí, hermano De pies A cabeza Este es un outfit de gerente ¿Player o qué? Sí, hermano Es la cosa, viejo ¿Cómo no? ¿Cómo no? La mañana La que rinde